La Paz se ha convertido en uno de los laboratorios culturales más interesantes y llamativos del continente. Ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, esta dinámica ciudad se ha transformado en un llamativo punto de encuentro entre lo moderno y lo tradicional. Podemos observar esta fusión en todos los aspectos de esta fascinante urbe. Desde su arquitectura, pasando por su gastronomía, su cultura y hasta su joda. Y por supuesto, uno de los sectores que más destaca esta gastronomía. Restaurantes como Gustu, Alipacha o Popular Cocina Boliviana han logrado poner en el mapa nuestro país por su gran variedad de ingredientes, sabores y originalidad. Pero tampoco es Chairo, pues Changos. Tampoco podemos olvidarnos de lo tradicional. La maraqueta, el sándwich de chola o el café caliente café del gigante Miraflorino. Y claro pues, tanta oferta gastronómica siempre va a venir acompañada de los mejores traguitos. Con coctelería original de diseño y licores hechos en Bolivia como Gina República, vodka 1825 y nuestra mundialmente afamada cerveza paseña, los bares de La Paz están llenos de sorpresas, mística y diversión. No por nada, La Paz ha sido nombrada entre las 10 mejores ciudades con vida nocturna por la revista National Geographic. Con prestes, entradas folclóricas, conciertos de rock y ciencias electrónicas, La Paz tiene algo para todos los grupos. Pero, no todo es pues como el win de fiesta. Nuestro chuquiago marca también alberga una gran cantidad de expresiones culturales con su estilo único de arquitectura. Construcciones al estilo chonete, ahora son famosas mundialmente por su distintiva y bella estética. El contraste de sus colores y originalidad en sus diseños, hacen del chonete una representación emblemática, que refleja la cultura aymara y su relación con la modernidad. Moverse a la ciudad es toda una experiencia, desde el teleférico, que le permite a uno viajar y descubrir la oleada desde los cielos, el Puma Katari, un transporte masivo y moderno, hasta los queridos minibuses que te llevan hasta donde el diablo perdió el poncho, si es que no están bloqueando. Y claro, sin olvidar a nuestras anfitrionas, las cebritas, que con amor, alegría y mucha paciencia, se han convertido en un símbolo característico de la sede de gobierno. Tanto así, que el comediante John Oliver, les dedicó un segmento de su programa Last Week Tonight, volviéndolas así, tendencia en redes sociales a nivel mundial. Todas estas formas de expresar la identidad cultural paseña, han generado un interés turístico sin precedentes por nuestra querida ciudad. Si amas a la ciudad maravilla, dale like, comenta, cascale tu maraqueta y metele un gran ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!